¿Quieres aprender a tocar la guitarra? ¿O ya sabes tocar y quieres perfeccionarla? Si es así, has llegado al sitio correcto. Desempolva esa guitarra que tienes guardada en el armario y prepárate para aprender, porque estás en el canal de YouTube de Guitarra Viva. Hola, mi nombre es Carlos Asensio y voy a ser tu profesor de guitarra. Sea cual sea tu nivel, sea cual sea tu estilo favorito, aquí vas a encontrar todo lo necesario para desarrollar tu aprendizaje con la guitarra. Imagínate que no saben nada de guitarra. Aquí tienes un curso básico de guitarra para aquellos que no tienen ni idea y para aquellos que ya tocan un poquito. ¿Y si lo que quieres hacer es tocar la guitarra con los dedos? Aquí tenemos un curso de Finger Picking, ideal para aquellos que les gusta hacer melodías y acordes con la guitarra. Pero, ¿y si siempre has querido hacer blues con la guitarra? Pues también tenemos un curso para ti. Aquí tenemos un curso entero de blues para que te conviertas en un bluesman. Imagínate que no te interesa nada de eso. Imagínate que lo que tú quieres hacer es aprender a tocar los temas de tus artistas favoritos. Pues aquí los tenemos todos, explicados al detalle, acordes, ritmos, a diferentes velocidades, para que no tengas excusa, para no aprender esos temas que tanto te gustan. Porque no importa el horario, no importa en qué lugar del mundo estés, Guitarra Viva está esperando para enseñarte y que aprendas. Tenemos más de 125 lecciones de guitarra y creciendo cada día. Más de 5 millones de visitas. Ya incluso importantes artistas latinos de gran repercusión nos felicitan y recomiendan nuestro canal de YouTube. Ya tenemos más de 40.000 seguidores, que son más que alumnos y alumnas. Ahora son amigos y amigas de Guitarra Viva, que están aquí aprendiendo a tocar la guitarra, en cualquier lugar del mundo, a cualquier hora. Solo faltas tú. Cuando creé Guitarra Viva, lo hice con la intención de llevar la música a cualquier lugar del mundo, de que cualquier persona que quisiera aprender a tocar la guitarra pudiera hacerlo desde su casa, de una manera fácil. A día de hoy, nos hemos convertido en un referente internacional en todo el mundo latino a la hora de aprender guitarra. Pero esto no va a quedar aquí. Me gustaría trabajar con más gente para poder aumentar la productividad de mis vídeos, mejorar la calidad. Me gustaría crear cursos de guitarra clásica, de guitarra eléctrica, hacer reviews y análisis de guitarras para que los usuarios supieran qué guitarra les conviene y supieran dónde elegir. El futuro de Guitarra Viva seguiré ayudando a la gente a realizar su sueño, a tocar la guitarra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!